¡Hola amigos! Estamos en Man Vs. Muy buenas amigos, nuevo vídeo en el canal, hoy te traigo el primer vídeo de lo que ha sido mi ruta por Gran Bretaña y qué mejor que para empezar esta esta serie de vídeos que ir al local para mí el número uno en retos de comida en londres tanto por cómo son los retos por cómo es el local cómo es la gente bueno es decir que todos los lugares donde he ido se han comportado genial conmigo pero bueno este local yo diría que es el top el top de los top incluso yo diría que hasta de del mundo estamos como habéis podido adivinar en Man Vs. Food es un local que en el cual vamos a enfrentarnos a mi primer reto de comida fuera de españa si consigues el reto aparte de una camiseta te vas a llevar que tu foto aparezca en el muro de la fama y si bueno pues si no lo consigues aparte de pagar el reto de comida van a coger tu foto y la van a poner en el muro de la gente que no lo ha conseguido la idea pues ya sabéis conseguir el reto y aparecer mi foto ahí estar atentos porque si vienen muchas sorpresas y ahora antes de empezar el vídeo recuerda que me puedes seguir por las redes sociales que te las voy a dejar aquí abajo sobre todo venda instagram y sígueme porque allí voy haciendo muchas cosas y ahora si no me enrollo más comenzamos el primer vídeo de mi ruta por gran bretaña estar atentos bien amigos pues aquí estamos ya en Man Vs. Food fijaros que bandeja de carne acompañado de unas patatas y la ensalada de col que suele venir por aquí pero ya os lo he dicho que no vengo solo tengo con mi amigo Max y el reto todo esto que veis aquí en solo 30 minutos de tiempo y bueno si lo conseguimos no pagas y si no hay que pagarlo no me entretengo así que comenzamos el reto so ladies and gentlemen we have the two five gentlemen over here about to start the challenge with us i want everybody in the room to give a big loud clap of support especially when we start this countdown so everybody here we go five four three two one let's go pues aquí damos comienzo a mi primer reto por esta ruta británica no podía ser que el mejor sitio que el Man Vs. Food el local por excelencia de retos que hay en gran bretaña tienen un montón de retos y que mejor compañía que de hacerlo que mi amigo mi amigo Max Max versus food para quien no lo conozca es un comedor de aquí de de londres también hace pero unas burradas también unas cantidades de comida tremendas tiene un canal de youtube el cual te voy a dejar abajo en la descripción su enlace para que vayas a suscribirte a su canal y de paso una vez que hayas visto este vídeo este vídeo vayas a su canal y vea su vídeo y le dejes un buen comentario el reto en cuestión como podéis ver es una bandeja de con un costillado en este caso con salsa barbacoa bien untado de salsa barbacoa como habéis podido ver y tienes 30 minutos para hacer el reto yo empecé muy rápido como todos los retos me quería asegurar el conseguir el reto el planteamiento con el que fui a hacer este reto fue en primer lugar con mermen las costillas comerme las patatas fricas y por último dejar la ensalada de col más que nada por la pesadez que me podía producir en la mayonesa y que bueno las cosas como son una ensalada de col no no está en mi menú habitual de comida así que se fue mi planteamiento y ahora vamos a ver si me funcionó o no me funcionó bueno pues ahí habéis podido comprobar el tiempo apenas llevábamos dos minutos y medio y ya llevaba dos costillares incluidos comentaros que las costillas estaban muy bien cortadas el hueso salía no tenía que hacer ningún tipo de esfuerzo para que se desprendiera y ahí podéis ver un poco el ritmo que llevábamos los dos más llevábamos un ritmo más pausado más más lento por así decirlo y lleva como más más explosivos pero que al final como todo lo que cuenta es el resultado final y era el conseguirlo y es ahora el momento en el que tenéis que darle al botón suscribir es muy sencillo es totalmente gratuito darle un buen like a este vídeo y como no dejadme un comentario que como siempre te contesto ya sabes todo esto es gratis y a mí me vas a ayudar muchísimo a que esperas mira que fácil y ahora nosotros podemos decir que tengo en la mitad apenas cinco minutos muy pero que muy bien el reto este pues ahí lo habéis podido comprobar llevamos cinco minutos de reto llevaba la mitad del costillar ya la había dividido eso mentalmente es de reconocer que me dio una tranquilidad aunque igualmente mi miedo por así decirlo era la reacción a mi cuerpo a la ensalada de col y sobre todo la mayonesa por la que por la que está hecha otra de las cosas si podéis ver es la manera en la que max se planteó el reto no era una competición entre nosotros era de una colaboración hacer los dos el reto mirar de conseguir los dos el reto indistintamente de quien ganara primero fuera segundo pero max si os dais cuenta lleva un ritmo de hacer el reto que llevamos una línea igual todo el tiempo a nivel de velocidad él tiene su ritmo va va comiendo va va bien es una otra de las líneas en la que se puede hacer un reto de comida yo en cambio tengo una manera de hacerlo pues más rápido un poco como asegurarme que tengo el reto para luego ya tomármelo como más tranquilo voy primero muy rápido y una vez que ya me veo confiado que voy a hacer el reto me relajo un poco y ya miro un poco de desacelerar el reto de tomármelo con más calma y controlar un poco el tiempo es Ahora es cuando empiezo a ti. Pues ahí estaba yo con mi hipo. Había dado un pequeño ataque de hipo, pero bueno, lo llevaba bien. Fue un ataque corto. No me vi para nada afectado, ni que me afectara psicológicamente para el tiempo. Yo sí que igual, ahí ya me relajé un poco más, porque bueno, me sobraba muchísimo tiempo. Recuerdo que apenas llevaba aquí unos 10 minutos de tiempo y lo peor era esto, fijaros. Ahí, efectivamente me dio dos arcadas, como habéis podido comprobar aquí. Y esto sí que fue lo que definitivamente me hizo reflexionar, tomármelo con mucha, mucha más calma, pude controlar esa arcada, pero sinceramente lo pasé mal. Primero, porque no me gusta vomitar en mi reto. Segundo, que no estaba en mi territorio, no estaba aquí en España, estaba allí haciendo una colaboración. Y tercero, es que no quería que mi primer reto fuera un fracaso. Así que en ese momento fue cuando empecé a replantearme el reto de otra manera. Llevamos 15 minutos, ya me he comido la carne, es un reto fácil, eh. Matan las patatas y la ensalada está de cor. Pues ahí comenzamos la parte final, ya había acabado todas las costillas, lo que en sí era lo más difícil del reto. Os recuerdo, 3 kilos de costillas con salsa barbacoa. Finalmente la salsa barbacoa se hacía un poco como pesada, porque bueno, veis las manos y como estaba deprindado de esa salsa. Pero bueno, lo importante era que lo había conseguido, tenía tiempo por delante y solamente me faltaban las patatas y lo que me tenía a mí más preocupado, que era la ensalada de cor. Había podido controlar el ataque de hipo, ya no tenía hipo. Y había controlado la arcada que me había dado. Estaba más pendiente sobre todo del tema de una arcada, porque repito que no quería vomitar. También os recuerdo que te puedes suscribir a este canal pulsando aquí abajo, darle un like a este vídeo y dejarme un buen comentario. Llegamos 19 minutos. Las patatas estaban durísimas ya. Bueno, vamos por la ensalada. Os voy a decir que no la he probado nunca. No sé cómo estará esto, pero bueno, esta es la prueba de fuego. Ahora diría que el feo rico ha conseguido. Depende de la reacción que produce la ensalada esta en mi cuerpo. No, 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 no. Pero que se estaba haciendo súper pesado. Me cuesta mucho trabajarlo. Me noto súper lleno. Pero bueno, me llevamos 22 minutos. Me faltan 8 minutos. Fijaros lo poquito que me queda. No quiero forzar la máquina porque lo que no quiero es vomitarlo. Así que, se quedó ahí despacito. Pues ahora sí. Fijaros ahí. 23 minutos, 33 segundos. Vamos a dejar que acabe Max, que lo está haciendo muy bien. Pues Max lo ha conseguido. Llegaros ahí. 23 minutos, 30 minutos. Lo he hecho yo. Max ha sido 24 minutos, 48 minutos. Pero también, eh, lo he conseguido. Es decir, que está complicado. La carne era, era complicado. Y las patatas eran macho duro. Pero bueno, lo importante. Eh, mi primer reto fuera de España que lo he conseguido. Max. Bueno, ha sido un buen día. muy pronto. tan en echt. Muy rápido. Muy pronto. ¡Gracias!